¿Cómo se ha avanzado en blanco y negro? Justamente esas leyes que han sido aprobadas se encuentran a la hora de ser aplicadas con muchísimos obstáculos que nos ha costado trabajo ir superando, obstáculos en su aplicación y sobre todo yo creo que los números todavía nos siguen explotando en las caras, nos siguen ofendiendo el corazón y nos siguen preocupando porque si medimos en temas de violencia de género no podemos exhibir que han disminuido las violencias ni las violencias fatales que son los feminicidios y tampoco las violaciones, el acoso, el abuso, el peligro en que las mujeres viven en nuestras sociedades día a día, en las casas y en las calles. Entonces eso es un gran reto, pero lo mejor que yo siento es que para que algo se pueda superar hay que saberlo y eso ya se está visibilizando y además y es lo que más me provoca entusiasmo y esperanza es ver cómo poco a poco cada día hay más y más y más jóvenes mujeres y también más jóvenes varones integrándose a estas luchas y a esta demanda de una sociedad sin discriminación y dispuesta a erradicar esa tara terrible que debe avergonzarnos a todos y todas. Mira, yo creo que los principales desafíos que tenemos son de carácter político, porque esto solo se resuelve desde la política, desde alcanzar el poder y llegar al Estado y entonces actuar en consecuencia con lo que se predica. Digamos, ¿cuál es el principal desafío para nuestros estados? Ser consecuentes con la aplicación de esas leyes y con los discursos que cada año se pronuncian el 25 de noviembre o el 8 de marzo, etc. ¿Y cómo se expresa ese compromiso? De una sola manera, en los presupuestos de cada uno de nuestros países. Y esos presupuestos, hasta ahora, lamentablemente, no reflejan el compromiso que se expresa en los discursos. Bueno, yo creo que hay muchos temas, algunos tienen que ver con los presupuestos, porque la violencia se manifiesta de muchas maneras en nuestras sociedades y afecta muchos derechos que se han venido precarizando desde hace años, como si se tratara de servicios, en temas de salud, de educación, en temas de vivienda, en temas de seguridad social. Todo eso, la verdad es que tenemos muchos pendientes todavía. Y, insisto, si no hay presupuesto y si no hay una disposición de verdad a aplicar esas leyes, a generar, digamos, los cambios institucionales, administrativos para que las instituciones democráticas o del Estado democrático cumplan con su papel, vamos a seguir con esta situación. Ahora bien, el principal problema que tenemos en nuestros países tiene que ver con las desigualdades, con la pobreza que afecta a todas las mujeres y a toda la sociedad en términos generales. Entonces, ese es un grandísimo desafío. Yo creo que fue un buen instrumento, pero que siguió muy concentrado en la forma. Nosotros tenemos una expresión en la República Dominicana, yo creo que se quedó en mucho bulto, mucha espuma y poquísimo chocolate. Lamentablemente, la Agenda 2030 arrancó bien en términos de difusión, pero luego es innegable que ha habido retrocesos notables o impedimentos a la hora de aplicarla, de hacerla efectiva. Estamos llegando ya más cerca del 30 pronto y lo que se ha avanzado no anuncia que podamos llegar al 30 con esos objetivos logrados. Y sobre todo, me preocupa más todavía que esta situación se está dando en este mundo en crisis que fue afectado y fue hecho retroceder en muchos derechos debido a la pandemia que ha atravesado el mundo entero y sobre todo a las mujeres. Y ahora, con estas amenazas de guerra, pues se aleja un poco la posibilidad de alcanzar la realización de los objetivos que como sociedades, desde los organismos internacionales, promovimos. Bueno, yo creo que las chilenas y los chilenos han estado dándole un gran ejemplo al mundo y eso es necesario destacarlo. Y lo hicieron con la elección de una convencional paritaria. Con lo cual, el aporte no es solamente que se alcance la paridad, sino que nos obliga a revisar los criterios de representación, que en términos políticos también es muy importante y sobre todo en términos democráticos. Yo creo que ese es un aspecto necesario de destacar. No quiero decir que la paridad va a ser la panacea universal, porque no lo va a ser, pero yo creo que el desafío es que las mujeres que lleguen a los puestos de poder vayan con la disposición de aportar precisamente con la visión, con la experiencia, con la historia que llevamos desde los orígenes de ser creadoras de comunidad, de ser creadoras de solidaridad, de actuar y que llevemos esa preocupación, porque eso es la comunidad, lo colectivo, que llevemos al centro de los debates las preocupaciones colectivas, la universalización de todas nuestras demandas, porque es la única manera que lograremos cambiar nuestra sociedad y nosotras las mujeres somos, yo creo que la última esperanza con que cuenta la humanidad mientras tanto para construir un mundo más justo, más solidario, más igualitario y al final más feliz, que es lo que queremos.